Bienvenido a mi canal Cocina con Amor sabe mejor. Hoy haremos galletas de miel y almendras. Utilizaremos harina, miel, mantequilla, sal, almendra y azúcar moreno. Comenzamos moliendo las almendras. También las podéis utilizar molidas. Ponemos una sartén a calentar. Cuando esté caliente, añadimos la mantequilla y el azúcar. Derretimos un poco y añadimos la miel. Vamos removiendo hasta que esté todo diluido. Una vez que esté todo diluido, apagamos el fuego. Añadimos la almendra, la harina y la sal. Y mezclamos todo. ¡Gracias! Una vez que esté todo mezclado, pasamos a montar las galletas. Dos cucharas, formamos pequeñas porciones y las colocamos sobre papel vegetal. Calentamos el horno a 180 grados. Punción arriba y abajo. Horneamos de 7 a 8 minutos. Una vez listas, las ponemos en una rejilla. Si queréis, antes de que se enfríen, podéis darle forma. Son muy manejables. Una vez fría, lo podéis acompañar de helado, yogur, fruta, lo que más os guste. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.